Restaurantes y comidas Muy bien, ya sabemos qué decir en caso de emergencia. Ya estamos tranquilos y queremos empezar de una vez el paseo. Hablemos ahora de un tema no menos importante. Restaurantes y comidas. Primero, veremos cómo hacer una reserva de mesa. Llamamos al restaurante. Buenas tardes, ¿tiene una mesa libre para esta noche? ¿Mosimosh? ¿Konbanwa? ¿Kusekiwaありますka? ¿Seguramente nos preguntarán, ¿para cuántas personas? ¿Nan mei samaでしょうka? O pedimos directamente, ¿podría reservar una mesa para las ocho para cuatro personas? 8時に 4人分の席を予約したいのですが 8時に 4人分の席を予約したいのですが Sí, la respuesta es, lo siento, está todo lleno 申し訳ありませんが,満席です 申し訳ありませんが,満席です La solución podría ser, cambiar la hora Solo para las nueve En algunos países preguntarán, ¿fumadores o no fumadores? Bueno, ya podemos ir al restaurante a la hora fijada Tenemos una mesa reservada Seguramente nos invitarán a sentarnos Tomen asiento, por favor こちらにお座りください こちらにお座りください Una pregunta frecuente ¿Dónde están los aseos, los baños? ¿Toiれはどこですか? ¿Toiれはどこですか? Ya hace 20 minutos que esperamos Llamemos al camarero o camarera Señor, señorita Señor, señorita Waiter-san 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 El menú, por favor Menúをください No entendemos muy bien Preguntémosle al camarero ¿Qué recomienda? ¿Qué recomienda? ¿Qué recomienda usted? ¿Nani ga osusume desu ka? ¿Nani ga osusume desu ka? Aunque tal vez nos pregunten ¿Qué desea pedir? Sobre gustos no hay nada escrito Pero prestemos atención Si nos dicen Se lo recomiendo especialmente Cochira wa taijen osusume desu Cochira wa taijen osusume desu Para mí, una sopa Tomaré una sopa Diremos simplemente Voy a pedir O kudasai O kudasai Esto me hace la vida más fácil Para mí, lo mismo Eso es todo por ahora Si deseamos otra cosa Pediremos más tarde Es todo por ahora No olvidemos la bebida ¿Qué van a beber? O no mi mono wa na ni ni si mas ka? O no mi mono wa na ni ni si mas ka? Para mí O, kudasai O, kudasai O, kudasai Agua, mi ne lai Agua, mi ne lai Mineral water Mineral water Mineral water Agua, fria Sumo de naranja Sumo de naranja Sumo de manzana Cola, soda, limonada Cola, soda, limonada Cola, soda, limonado El paseo despierta la sed Otra vuelta, por favor O, kawari, kudasai O, kawari, kudasai Y si queremos un poco más Diremos Quisiera otro poco de O, mo, skoshi, kudasai O, mo, skoshi, kudasai Algo más Nada más Es todo Gracias Mou, jubundes Arigato Mou, jubundes Arigato Aprendamos ahora A brindar con una copa Y alegrar el ambiente Salud Kanpai Kanpai Y también Antes de comer A decir Buen provecho Dōzo Omesiagare Dōzo Omesiagare Hemos gozado De la comida Nos preguntan ¿Cómo estuvo todo? Dōでした ka? Dōでした ka? Que diremos entonces Excelente Jōdeki Desshita Jōdeki Desshita Podemos agregar La comida Estaba Muy Sabrosa Shokujua Oishikatta Des Shokujua Oishikatta Des Para pedir la cuenta Es mejor No hacer señas Solo hay que pedir La adición La cuenta Por favor Okanjou Onegaishimasu Okanjou Onegaishimasu ¿Cuánto es En total? Daikin Waiikura Desu K Daikin Waiikura Desu K Es importante Saber Si El servicio No está Incluido Sávis Sávis Lio Wa Fukumarete Olimasen Sávis Lio Wa Fukumarete Olimasen Aún Si lo está Tal vez Querramos Dejar Una Propina Esto es Para usted Gracias Koreo Dozo Arigato Koreo Dozo Arigato Koreo